Buenas tardes, empezamos. No sé si más íntimo o más apropiado para dormir una pequeña siesta, ¿no? Me llamo Miguel Macías y quería contaros cosillas sobre Tor. Tor es una tecnología que supongo que todos los que estáis aquí conocéis y utilizáis seguramente. De hecho, hoy en las jornadas ya ha salido. Jesús esta mañana ha dado una charla y nos ha contado por qué es interesante o por qué deberíamos utilizar Tor, porque hay mucho espionaje y mucha gente interesada en conocer nuestras comunicaciones. La idea de esta charla es entrar en detalles, en pararse a mirar cómo funciona Tor. Tampoco entrar a detalles de cómo se configura o cómo se monta un servicio. No es este el formato apropiado, no es un taller, no tenemos tiempo para ello, pero sí pararnos un poquito en los distintos detalles de Tor y entender bien cómo funciona. Muchas veces lo utilizamos, tenemos una idea, ¿no? Tor, privacidad, pero quizá no tenemos un control sobre todos los aspectos de la tecnología. Tor, seguramente no en este contexto, pero a nivel de prensa, de medios de comunicación, Tor es esto, ¿no? Siempre actividades ilegales. Son drogas, son armas, son cosas siempre malas. Y últimamente, por ejemplo, este último mes, bueno, aquí hablaba de la Deep Web, la Dark Web, sabéis que son términos muy poco apropiados, ¿no? ¿Qué es la Deep Web, qué es la Dark Web? En fin, a Tor siempre se le pone en la Dark Web, no es que sea imposible llegar a Tor, ni que los navegadores o los indexadores no puedan llegar, simplemente que hace falta un software, igual que hace falta un software para ver un plugin de flags, ¿no? Pues hace falta un software, pues se pone el software y se accede sin ningún problema. Este último mes, la Europol ha tenido tres acciones muy importantes, le ha dado mucha importancia a estas noticias, sobre la red Tor. Estas últimas noticias de hace dos o tres días han tumbado una web, no una web en Tor, sino una web en la Internet comercial que tenía enlaces a webs de Tor y cobraba comisiones por las ventas que se hacían en esas webs de Tor. Entonces, la Europol ha arrestado y ha cogido a esta gente. Hace otros unos días, hace unos días más, cerraron dos de los supermercados más grandes que había dentro de la Rector, con un montón de clientes y con un montón de comerciantes. Y hace un poquito más atrás, pues también habían hecho una actividad, habían hecho una acción donde habían conseguido pues arrestar y apresar un montón de gente, de dinero, de drogas, en fin. Llevan un mes, dentro de Europol hay una división dedicada al cibercrimen, dentro del cibercrimen pues hay gente también muy metida dentro de Tor y llevan un mes donde han sacado grandes logros, ¿no? Grandes acciones que han publicitado. Entonces, claro, la Europol se ha venido arriba y dice, a ver, atentos, que Tor parece que es algo que te protege, pero no es así, no es tan oscura como parece y si haces algo ilegal nosotros estamos ahí y podemos ver lo que haces o no podemos ver lo que haces. Esa es una imagen de Tor y quizás la que llega a los medios de comunicación y la que más está extendida y luego pasan cosas como esta. Hubo un par de personas que dijeron, vamos a montar un nodo de Tor y vamos a ver qué pasa. Un nodo de salida de Tor para poder ver el tráfico que va por ahí, que viaja por ahí. Ahora luego veremos los tipos de nodos, ya lo conoceréis. Un nodo interno simplemente trasvasa tráfico de un sitio a otro pero no sabe qué tipo de tráfico hay. Un nodo de salida sí que puede ver el tráfico. Estas personas montaron un nodo de salida, los nodos de salida, ellos dijeron, este equipo que pongo es un nodo de salida, pero un nodo, yo puedo decir que es de salida, pero la red Tor no acepta un nodo como un nodo de salida hasta que no pasa una serie de test, de pruebas que verifican que ese nodo es bueno, es un nodo que no manipula el tráfico, que no cambia las resoluciones de NS, que no hace cosas malas. Entonces, cuando esta gente por fin consiguió ser un nodo de salida, entonces empezó a pasar tráfico por él y todo el tráfico que no iba cifrado lo analizaban. Y la conclusión de esta gente es, chico, me meto en un nodo de salida de Tor para ver ahí armas, drogas, crímenes, y el tráfico es de lo más normal del mundo. La mayoría de tráfico que vemos es tráfico normal. Tenemos las dos visiones, Europol nos dice que es un sitio muy malo y la gente que lo ha montado dice que tampoco veo aquí que sea tan peligroso esto. Vale, por ponernos en contexto, que es Tor, que es esta tecnología, como muchas otras, surge del ámbito militar y su objetivo inicial era proteger las comunicaciones de la inteligencia de la marina. La inteligencia militar se tiene que comunicar y ¿cómo nos protegemos? Entonces, a partir de ahí surge uno de los caminos de protección, que es Tor, que da lugar a Tor. Empezó en la marina, se pasó al Ministerio de Defensa de Estados Unidos. En el 2004 ya sale el software que podemos utilizar de Tor y en el 2006 se constituye el proyecto Tor, que es el organismo que mantiene esta tecnología. ¿Y cuál era el objetivo de esta tecnología para proteger las comunicaciones de la inteligencia? Porque hay muchos caminos, ¿no? Tenemos que cifrar, tenemos que... Dentro de todos esos caminos, Tor se centra en que la comunicación entre dos equipos no se haga directamente. Si yo como cliente me quiero conectar a un servidor, si me conecto, de alguna forma estoy dándole información al servidor de quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo... Pues el objetivo de Tor es simplemente que la comunicación entre dos equipos no sea directa. Y si no es directa, ¿cómo se consigue esa comunicación? Pues estableciendo un circuito donde para comunicar un equipo con otro vamos a hacer que la comunicación, los datos pasen por tres nodos. Un circuito de Tor, son tres nodos que hemos elegido, lo elegí el cliente, para que mi comunicación pase por ellos antes de llegar al destino. Y lo que garantiza Tor es que todos estos canales entre los nodos del circuito la información va a viajar cifrada. Lo que no garantiza Tor es que si yo iba a hablar en claro, pues que la comunicación que llega al destino haya cifrada, no puede ir cifrada. Si yo iba a hablar en claro, hablaré en claro con el destino. Si yo hablaba de forma cifrada, hablaré de forma cifrada con el destino. Para el destino no hay ninguna diferencia entre que la comunicación sea directamente del cliente o sea, desde la red Tor, desde el circuito Tor, el protocolo, el diálogo, todo lo que se habla por aquí es exactamente igual. La única diferencia es que no habla el cliente con el destino, el cliente con el servidor, y por tanto el servidor no sabe quién está hablando con él. ¿Por qué se llama Tor? Porque es un enrutado de tipo cebolla, porque con la analogía de las capas de cebolla se construyen esos circuitos y se pasa la información entre nodos. Nosotros hemos establecido un circuito para comunicar entre cliente y servidor, la información llegará al nodo A, del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo C, y por fin al destino. Pues en ese enrutado con capas de cebolla lo que vamos a hacer es el mensaje final, el que tiene que llegar al destino, le voy a meter una capa para que ese mensaje vaya protegido, vaya cifrado, y voy a cifrarlo para el último salto, para el nodo C. A este resultado de añadir una capa, le añadiré otra capa para que vaya cifrado para el nodo B, y otra capa para que vaya cifrado para el nodo A. De manera que cuando el mensaje se lo entregamos a A, A no puede ver mi comunicación final. A solo B, que tiene que entregarlo a B, y B quitará la capa suya para pasarlo al siguiente hasta que llegamos al destino. No sé si me he explicado muy bien. La idea es que nunca va a viajar el mensaje sin más, sino que le vamos a añadir capas de cifrado, de manera que cada vez que llega uno de los nodos, le quita su capa, porque es capaz de descifrarlo, y sigue dejando que el mensaje fluya hacia el destino. Este circuito está construido a partir de nodos de Tor, y los circuitos son de tres nodos, y estos nodos, ahora veremos que hay de distintos tipos, pero este sería el nodo de entrada, es por donde yo entro a la rector, este es un relay que no hace nada, simplemente pasa información de un sitio a otro, este nodo de aquí no sabe ni quién es el cliente, ni quién es el destino, ni qué tipo de información pasa por ahí, y el último nodo del circuito es el nodo de salida, que es el que finalmente hablará con el destino al que quiero llegar. ¿Qué es Tor al final? Pues Tor no deja de utilizar Internet, Tor está por encima de Internet, es una capa, un subconjunto de Internet, que forma un entramado donde la comunicación es distinta. De la propia ayuda e información que da el proyecto Tor, que es bastante completa y muy interesante, aquí tenéis también cómo funcionaría. ¿Cómo funciona Tor? Pues cuando un usuario quiere hablar con otro, lo primero que hace es preguntar a Tor qué nodos hay disponibles para poder construir un circuito. Cuando ya tiene todos los nodos disponibles, elige tres, no exactamente aleatoriamente, ahora lo veremos, y con esos tres nodos forma el camino para llegar al destino, lo que hemos visto anteriormente. Este sería el cliente que está en Internet, evidentemente, el destino que está en Internet, y en vez de hablar directamente cliente con destino, cliente con servidor, lo que hacemos es pasarnos a la rector, establecer un canal cifrado entre nodos de la rector, y finalmente habrá un nodo que también está en la rector, pero que es capaz de salir a Internet. A diferencia de otras redes que también favorecen el anonimato, la privacidad, Tor tiene conexiones con la Internet comercial. Podemos tanto desde la Internet entrar como desde Tor salir. Tenemos conexiones entre Tor y la Internet comercial. ¿Qué pasa cuando quiero hablar con otro destino, con otro servidor? Pues que en ese caso, lo que voy a hacer es empezar de nuevo. Vuelvo a ver los nodos que tengo disponibles, y elijo tres para formar un circuito distinto al anterior para comunicar con el destino. ¿Qué conseguimos con eso? Que si hay dos servidores a los que me conecto habitualmente, me voy a conectar a ellos por circuitos distintos, y para esos servidores voy a ser una IP distinta, un equipo distinto el que conecta cada vez con ellos. Voy a impedir que me hagan un rastreo, y que sepan que el mismo equipo, mi equipo cliente, está conectando a esos dos servicios. ¿Qué tipo de nodos existen en Tor? Los nodos de Tor son nodos de voluntarios. Cualquiera de nosotros puede decidir montar un nodo y formar parte de la red Tor. Tor, los nodos de Tor, es como una red peer-to-peer, es una red descentralizada. No es una red totalmente descentralizada, hay un directorio, hay un protocolo que normaliza cosas, pero los nodos los puede montar cualquiera. Un nodo de Tor, lo que hacemos es que de nuestro ancho de banda, pues cedemos una parte de ese ancho de banda a la red Tor, porque queremos colaborar con el proyecto. ¿Y qué tipo de nodos podemos montar? Pues hay básicamente tres tipos de nodos, el nodo de entrada, un nodo intermedio, o el nodo de salida. Nosotros no tenemos aquí el problema, pero en los países donde hay censura, o incluso en España también, en las empresas o instituciones en las que no se deja acceder a Tor, hay gente que considera que Tor es malo de por sí, entonces se cortan todas las conexiones con la red Tor. ¿Es fácil cortar las conexiones con la red Tor? Sí, porque hay una lista de nodos que pertenecen a la red Tor. Solo tengo que cortar toda posible conexión con cada uno de esos nodos. Y eso en España hay instituciones que también lo hacen. Para esos casos, Tor también tiene una solución, que es un tipo de nodo que se llama Bridge, y es un nodo que no se hace público. ¿Para qué? Para evitar que alguien lo liste y corte las conexiones con esos nodos. Pero si no hablamos de los Bridge, que son nodos no públicos, pues cuando monto un nodo, simplemente, si no digo nada, cuando monto un nodo de la red Tor, no para utilizar la red Tor, para utilizar la red Tor no tengo que hacer nada, para montar un nodo, para que haya tráfico de Tor por mi equipo, si no digo nada es un nodo intermedio, si mi nodo se comporta de cierta forma, podría ser un nodo de entrada, y si quiero, puede ser un nodo de salida. Y ahí hay que pararse y pensárselo bien si eso es lo que queremos. Los nodos no de salida, los nodos de entrada o los nodos intermedios, simplemente pasan tráfico. Este tráfico va por este circuito, lo dejo pasar y dejo que vaya. Va fluyendo el tráfico de un sitio a otro. ¿Cómo consigo que un nodo no de salida sea un nodo de entrada? Los nodos de entrada son un poco especiales, porque ahora vais a ver que si no tenemos cuidado con los nodos de entrada, también podrían trazarnos y hacernos un perfilado, saber que somos nosotros los que estamos utilizando la red Tor para acceder a ciertos servicios. Entonces, cuando yo tengo un nodo, si el comportamiento en la red es estable, si el nodo es rápido, la red Tor me lo puede marcar como un posible nodo de entrada. Son nodos que protegen a los clientes y son nodos que tienen que tener, por ejemplo, una característica mínima es que sean estables. Es decir, si yo formo parte de la red Tor, pero mi nodo lo apago por las noches cuando me voy a dormir, pues eso no sirve como nodo de entrada. Sí que sirve como nodo un relay, pero no como nodo de entrada. ¿El nodo puede ser a la vez en toda la salida? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mi nodo en Tor no está limitado a uno de los roles. Puede tener múltiples roles. No hay ningún problema. ¿Sinculta? Sí. De hecho, los nodos de salida no son nodos de salida para cualquier servicio. Yo podría montar un nodo de salida diciendo que ese nodo de salida solo sirve para acceder a servicios de correo, no para servicios web. Entonces, ¿mi nodo de salida es válido como de salida para todo el mundo? No. Solo para quien quiera utilizar la red Tor para acceder al servicio de correo. Entonces, yo puedo utilizar distintos roles y para cada rol limitar el uso que quiero que tenga. Los nodos de protección, ¿por qué son importantes? ¿Por qué no se elige cualquier nodo como nodo de entrada? Bueno, pues son importantes porque hay una técnica, una manera en la que podrían alguien con mucho poder tomar decisiones y señalarnos de alguna forma si fuera capaz de tener muchos nodos de salida y muchos nodos de entrada. Si la misma institución, si la misma corporación tiene un nodo de salida y un nodo de entrada y cuando digo uno es un gran porcentaje dentro de los nodos de Tor, es decir, que yo tengo mucha probabilidad de elegir un nodo de entrada y un nodo de salida que pertenezca a la misma empresa, a la misma organización, eso permite a esta organización, a quien tiene el control de este nodo y de este nodo, saber quién está aquí, qué IP está aquí. Fijaos que aunque esto vaya cifrado, aunque esto vaya cifrado, aquí sí vemos el mensaje que se está enviando desde aquí y sobre todo tenemos también tiempos y tenemos muchos datos extra, metadatos de la comunicación que me permiten saber qué IP... Claro, este sabe la IP del cliente, este sabe que está entrando y si este es de la misma empresa, este sabe que aquí está llegando en ese momento una comunicación. Entonces este va a poder, a partir de, no con una conexión, pero a partir de los datos yo voy a poder ir perfilando cuál es el equipo que está ahí detrás. ¿Vale? Entonces... ¿Perdón? Si este nodo de salida y este nodo de entrada son de la misma empresa, si siempre me pasa eso en muchas ocasiones, sí. Si no son de la misma empresa, no, porque no hay información que pueda relacionarlo. Y para evitar ese problema que una empresa tenga muchos nodos aquí y muchos nodos aquí, lo que se hace es que el nodo de entrada no puede ser cualquiera de todos los nodos, sino que hay un subconjunto de nodos de entrada y cada cliente elige al azar unos poquitos nodos de entrada y de esos poquitos los va a utilizar. Y, claro, no puede pensar, pero ¿habrá una empresa que tenga muchos nodos en Tor, muchos nodos de salida y muchos nodos... Sí, claro, la NSA tiene muchos nodos en Tor, evidentemente. Cualquier empresa puede tener tantos nodos en Tor como quiera, no hay ningún problema en tener nodos en Tor. Los bridge, ya os he comentado, son para evitar la censura. En países como China, por ejemplo, yo no me puedo conectar a Tor porque la lista de nodos de Tor está baneada, están cortadas las conexiones con los nodos de Tor. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar un bridge, que es un nodo que no se publicita, no se publica en la lista de nodos. Cuando surge esto, lo que se hace es, bueno, como no sé cuál es, si la IP a la que te conectas es de Tor o no es de Tor, lo que voy a hacer es una inspección de tráfico y por características voy a decidir si eso es Tor o no es Tor. ¿Eso es una comunicación de Tor? Sí, no, se puede decidir. Y para eso surgen los engaños en cuanto al tráfico. Yo lo que hago es añadir un tipo de transporte que modifique la comunicación para que cuando haya un filtro que intente detectar si eso es Tor, le engañe. Entonces, donde hay censura, pues tenemos distintos mecanismos para intentar saltar esa censura. La primera pregunta es si hay censura y los bridges son nodos que no están publicitados, ¿cómo llego a esos nodos, a esos bridges? ¿De dónde saco esa lista de bridges? Pues, Tor tiene un mecanismo que me permite obtener bridges de forma no automatizada o bien vía web o bien vía correo electrónico. Si yo tengo cortado el acceso a esta web, por ejemplo, yo podría ir por correo electrónico para que me envíen por e-mail una lista de tres bridges que me dan en ese momento para utilizarlos. Y el nodo de salida, que sería el nodo que va realmente a ver el tráfico del usuario, es dentro de los tipos de nodos que tiene Tor, pues quizá el más potente, el que más cosas puede hacer y también el que más hay que pensarse si uno lo monta o no lo monta. Más comprometido. Porque el nodo de salida es el que va a hablar con el servicio final y para el servicio final es el culpable de todo lo que le pase a ese servicio final. Entonces, si alguien vía Tor, imaginar que está haciendo un ataque a un servidor web, este servidor web va a pensar que el ataque lo está realizando el nodo de salida. Así que montar un nodo de salida pues tiene implicaciones. Tiene implicaciones en el sentido de que si alguien hace algo malo por Tor, el que consta que lo está haciendo es el propietario del nodo de salida. Bueno, esa es la infraestructura de Tor. ¿Quién gestiona el protocolo? ¿Quién gestiona el software? ¿Quién gestiona? ¿Quién toma decisiones? Pues está este proyecto que se encarga de ello. Es una organización sin ánimo de lucro y con voluntarios y con gente. Todos podemos participar, todos podemos ayudar. Han hecho mucho últimamente por facilitar el uso de Tor y entonces tienen el navegador de Tor donde es trivial para que cualquiera lo pueda utilizar sin mayor problema. Aparte de mantener el software, también nos dan métricas. Esto es de ayer, 10 del 5. Esta es la cantidad de nodos que tiene Tor en este momento. Bueno, aquí está pintado así, pero aquí está con numeritos. Entonces, fijaos, nodos en total que había ayer, unos 6.000, casi 7.000, 6.500 y de esos, ¿cuántos nodos de salida? No llegaba a 1.000. De todos los nodos que tenemos disponibles en la Rectol, algunos de ellos son de salida. ¿Cuántos nodos de entrada? Fijaos, pues no llega a 3.000. No todos los nodos que están en Tor van a ser de salida, no todos los nodos pueden ser de entrada. Incluso, aunque yo monte un nodo y diga que es de salida, como hemos visto en el ejemplo anterior, la red me va a tener en cuarentena durante un tiempo para ver si soy un buen nodo de salida de Tor o lo que quiero es meterme ahí para hacer algo, para hacer alguna manda. ¿Qué es la diferencia de los running y el fast? Running es cualquier nodo que está dentro de la Rector y fast es que tienes un buen ancho de banda. Dentro de la Rector hay muchas inestabilidades. Alguien puede montar un servicio, puede montar un nodo y yo qué sé, si lo he montado en mi casa, pues si me falla la conexión de internet de mi casa, falla ese nodo de Tor. Hay muchas inestabilidades. ¿Es la luz porque tiene un buen más ancho de banda? Sí. Aparte del proyecto Tor, esto os lo he sacado de todo el proyecto Tor, aparte del proyecto Tor hay otras webs, otra gente que también se dedica a dar mucha información sobre Tor. Este, por ejemplo, es un listado de las redes que tienen más nodos en Tor, más nodos de salida, las redes de sistemas autónomos, los AS. Entonces, bueno, podemos tener distintos tipos de estadísticas y de datos disponibles sobre la Rector, no solo en el proyecto, sino disponible en muchos sitios. Incluso este tiene una visualización en tiempo real del tráfico que se está emitiendo entre distintos nodos de la Rector. ¿Vale? Pues bien, es bonito verlo. Hemos dicho que este podría ser un uso de la Rector, un equipo que está en Internet, en la Internet comercial, entra en la Rector, por aquí pasa toda su información en este circuito y finalmente volvemos a la Internet comercial, porque yo lo que quería es comunicarme en realidad con un servicio que está en Internet, que podría abrir directamente, pero por privacidad, por anonimato, o como contaba Jesús esta mañana, porque no quiero que me espían, pues he decidido llegar a ese servicio por la Rector. ¿Cómo hago esto al final? ¿Cómo lo pongo en marcha? Tor, ese proyecto Tor, ese protocolo Tor, también tiene un software Tor que puedo instalar en mi equipo y ¿de qué se encarga este software? Pues de todo la complejidad de implementar el protocolo Tor, todo el mecanismo. Entonces, se encarga de buscar en el directorio qué nodos hay, una vez que tiene los nodos, establecer, formar los circuitos y permitir que mis comunicaciones salgan por la Rector. Entonces, en cualquier operativo puedo instalar este software y una vez instalado ya tengo disponible la Rector para mis comunicaciones. ¿Y cómo la tengo disponible? Pues porque me va a ofrecer un proxy de tipo SOX 5, este es el puerto predeterminado, lo puedo cambiar si quiero, un proxy para que las aplicaciones no hablen directamente con la red, sino que hablen con este proxy para que la comunicación vaya por la Rector. Así pues, si tengo este software podré tener aplicaciones que vayan por Tor y podré tener aplicaciones que vayan por la red normal a la que tengo conexión. Dependerá de mí que las comunicaciones vayan o no vayan por la Rector. Esto, la verdad es que es trivial, es sencillo, pero puede ser complicado para alguien y entonces Tor, el proyecto Tor lo que hace es entregar un navegador que es un Firefox ya configurado para que salga por la Rector. Entonces, el navegador de Tor lo que tiene es embebido el software de Tor con su proxy y el navegador Firefox configurado para utilizar este proxy. De manera que si yo navego con este navegador de Tor, todas mis comunicaciones van a ir por la Rector. Pero, el resto de tráfico de mi equipo, si no me preocupo, van a ir por la Internet comercial. Una de las formas que se tiene más sencillas de localizar a alguien que está en la Rector es viendo su tráfico por la red comercial. Si en mi equipo tengo estos dos tipos de tráfico, va a ser bastante sencillo que alguien detecte quién soy. Si yo, imaginaos, accedo a un servicio vía Tor y me descargo un documento de Word, si ese documento de Word hace una conexión a Internet y la hace por aquí, estoy diciendo cuál es mi IP comercial a la vez que estoy navegando en Tor. Si yo consulto Gmail por la Rector, a nivel de Google le da igual por dónde vaya. Google me tengo que identificar, va a saber quién soy. ¿Qué voy a conseguir? Que mi ISP, si yo tengo ONU, tengo Movistar, pues que no sepa que estoy yendo a Gmail. Mucho más, no, porque Google estoy hablando con él y además le estoy diciendo quién soy. Este navegador de Tor además ya viene con algunos plugins que pueden ser interesantes, el NoScript, el HTTPS Everywhere, en fin, es un navegador pensado para que yo navegue con unas condiciones mínimas de privacidad y anonimato. Pero ya os digo, hay que tener mucho cuidado porque si dejo libre este camino, mi anonimato no va a ser tal. Va a haber bastantes mecanismos para identificarme. El navegador lo puedo descargar de la web del proyecto Tor o si tengo censura también lo puedo pedir por correo y me lo entregarán por correo, me darán unos enlaces para que me lo descarguen y una vez puesto en marcha, pues nada, si no hay censura es muy sencillo, conectar. Si hay censura tendré que pasar por lo de que necesito un bridge, configurar el bridge y salir por uno de los bridges de la Rector. Y cuando ya estamos en Tor, pues el navegador si os fijáis es un Firefox, prácticamente no tiene ninguna diferencia a nivel de interfaz excepto esta cebollita que aparece por aquí que me indica que estoy en el navegador de Tor. Este menú de Tor es el que visualmente me puede decir rápidamente si estoy en un Firefox normal o en el navegador de Tor. Y cuando navego con este Firefox que pasa por la Rector, fijaos, aquí he ido a la web del festival y puedo pedir información de cómo estoy llegando a este sitio web y en este ejemplo veis que desde mi navegador fui a una IP que es mi nodo de entrada, desde esa IP fui a otra IP, desde esa IP fui a otra, este es el nodo de salida y desde el nodo de salida se ha llegado al sitio del festival. En esta conexión que he hecho aquí a esta web este sitio web cree que vengo desde esta IP. Si la geolocalización no falla sabéis que esto no es exacto he pasado por Reino Unido Finlandia y estoy entrando al servicio desde Alemania. Si ahora abriese otra pestaña y me fuese a otro sitio web distinto el circuito sería totalmente distinto. ¿Qué pasa si mi software no es fácilmente configurable para utilizar un proxy? Porque los navegadores se pueden configurar, el sistema operativo se puede configurar, pero hay software que no es fácil hacer lo que pase por un proxy. Bueno, pues en ese caso tenemos alternativas como poner otros proxies o Manning the Middle, un N-Cat muy básico, Preboxy, Proxy Chains, Tor Socks o como nos comentaba Jesús esta mañana puedo utilizar Tails, una distribución de Linux que obliga todo el tráfico a salir por Tor y así evito el problema de tener un tráfico que va por un sitio y un tráfico que va por otro sitio. ¿Para qué la uso? ¿La usamos? ¿La rector? ¿Nos es útil a nosotros en el día a día? Bueno, siempre hay ahí unas... el tema este de esas cosas que quiero hacer pero no me da miedo, es ilegal, no sé qué. Bien, eso podría ser una opción, no me paro en eso. ¿Por qué la uso? Pues igual porque me harta mi proveedor de servicios, ¿no? Esta noticia de esto ya es antigua, esto es del año 2015-2016 pero ¿qué hacía Movistar en esa época? Tampoco estamos hablando de hace 20 años, es relativamente reciente. Cuando yo navegaba, bueno, aquí le llamaban a esto supercookie, no es una supercookie, inyectaba cabeceras HTTP para detectarme y tracear mis comunicaciones. Un proveedor de servicios al que yo le estoy pagando por tener una conexión a Internet que está inyectando cabeceras en mis comunicaciones para tener una traza de lo que estoy haciendo. Ese puede ser un buen motivo para utilizar la Rector. De hecho, hay una infografía muy buena de la EFF donde decía ¿os habéis parado a pensar? ¿Qué pasa cuando navego sin tener Tor ni tener HTTPS? Si estoy, estamos en el caso de la web, ¿vale? Estoy por HTTP. ¿Qué pasa cuando navego? Bueno, pues que mi a donde quiero navegar, mis credenciales, los datos, mi ubicación, mi geolocalización, todo eso es conocido por los hackers que tengo en el barrio, por mi proveedor de servicios, por la NSA y todos los que espían en los grandes data centers y, por supuesto, por el destino final. Todos, 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 todos pueden ver absolutamente todo lo que estoy transmitiendo y comunicando. Bueno, ¿y si en lugar de hacerlo así lo hago por HTTPS? Ah, mucho mejor, porque estoy estableciendo un canal cifrado de manera que solo el destino final lo podrá descifrar y tendrá todos los datos. Pero nos queda un problema aquí y es que mi ubicación, mi localización y el sitio al que quiero llegar es conocido por todos los que están por el camino. Cuando yo navego por HTTPS, si tengo en casa o no, o no sabe con qué sitio estoy conectando por HTTPS, aunque no pueda ver lo que estoy pasando por dentro. Me van a tirar enseguida, pero como me habéis hecho preguntas a mitad, consideramos que el turno de preguntas está bebido, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa si navego con Tor? Tor, hemos dicho, que establece un canal cifrado en los circuitos de Tor. Es decir, que cuando la comunicación va de mi equipo y está pasando por los nodos de Tor, esto está cifrado. Estoy impidiendo que los que estén por aquí en medio vean lo que se transmite e incluso a partir de aquí ya no sabe nadie cuál es mi IP, quién soy, dónde estoy, no lo puede saber nadie. Pero a partir del nodo de salida todo el mundo de nuevo ya puede ver lo que pasa por ahí. Porque una vez sale la información del nodo de salida, si la comunicación no iba cifrada, sigue sin ir cifrada y por tanto es visible para todo el mundo. La combinación perfecta, como siempre, es cifrado extremo a extremo, HTTPS, y Tor para evitar que al sitio al que voy o mi ubicación, mi IP, sean conocidas por todos los que están en el camino de mi comunicación. Tor me da privacidad, confidencialidad. No, esto es un caso muy famoso de hace bastantes años donde alguien montó un nodo de salida y obtuvo las contraseñas de correo de los embajadores de Europa. Porque en ese momento las embajadas dijeron esto es muy confidencial, tenemos que utilizar Tor, pero utilizamos servicios sin cifrado. Entonces utilizar Tor no aporta ninguna ventaja. ¿Para qué más lo puedo utilizar? Bueno, sabéis que hay plataformas como Fíltrala donde puedo, por ejemplo, denunciar, denunciar una situación de corrupción, de cosas, para que los periodistas puedan investigar, puedan sacar esa información. Pues igual es algo delicado y no me interesa que se me rastreen. ¿Vale? Pues hay plataformas como Fíltrala que me permiten establecer, poner estas denuncias, vía Tor, para favorecer el anonimato y la privacidad de mi comunicación. ¿Para qué más la puedo usar? Esto últimamente quizás es el uso más extendido para la gente normal en casa que se descarga el navegador de Tor para saltarme restricciones tontas. Tengo un servicio HBO que solo sirve para Estados Unidos. Pues hoy en día eso, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo puede ser que algo solo sirva para quien esté en un país? Tengo tantas formas de saltármelo. Una de ellas es Tor. A Tor le digo que mis nodos de salida quiero que estén en Estados Unidos y accedo al servicio sin ningún problema. Este quizá para pagar cuotas de Netflix más baratas en países donde es más barato este es quizás uno de los usos que más está dando hoy en día el navegador de Tor. Saltarse restricciones geográficas. Una pregunta para indicarle que quieres que tú no me salgas a la punta de ese concepto ¿esto cómo se ha de comportar? El Tor aquí no vamos a entrar porque de hecho ya me estoy pasando del tiempo pero Tor esa cajita el software de Tor tiene un fichero de configuración TorRC y en ese fichero de configuración yo le voy a decir a Tor cómo se ha de comportar. Una de las directivas de ese fichero es exit nodes. Los nodos de salida quiero y puedo dar una lista de países o un rango de IPs yo determino cuáles pueden ser los nodos de salida de mis comunicaciones. En este caso si quiero saltarme una restricción porque tengo que estar en Estados Unidos diré que mis nodos de salida solo de Estados Unidos y a partir de ahí ya el navegador ya funciona como toca. Es sencillísimo es un fichero de texto si tengo un navegador busco donde está el fichero TorRC dentro de la carpeta del navegador de Tor y añado una directiva exit nodes y entre llaves US el país. Es sencillo. Ninguna. Ahora mismo os voy a decir que todo lo que hacemos con Tor lo podemos hacer sin Tor. No hay ningún caso donde no solo una VPN un proxy yo me cojo un proxy que esté ubicado en Estados Unidos y esto lo mismo. Quizá a mí particularmente me gusta más el proyecto Tor también por la motivación que hay detrás y lo que se está haciendo que un proxy que no sé quién me lo pone ni por qué me lo pone ni qué está haciendo o una VPN donde también hemos visto casos de VPN que prometen la privacidad y luego no es tal. Nos están engañando también de alguna forma. Otro caso donde podemos utilizar Tor. Esta noticia también es bastante reciente y también es bastante ridícula. Un juez aquí en España le ha ordenado a estas tres operadoras que bloqueen el acceso a una web. Esto ya es al azar. ¿Qué operadora tengo yo en el móvil? Ah, yo sí que accedo. Ah, yo no. Depende de la operadora. Esto no es nada. También podría utilizar Tor evidentemente para saltarme esta restricción. En este caso he hecho unas capturas desde Movistar. Fijaos si yo intento ir a esta web desde Movistar me dice no, no error 404. Aquí he ido por HTTP y entonces Movistar por orden de un juez me engaña y me da un error HTTP 404. Si intento ir por HTTPS Movistar no puede hacer nada porque no puede ir y meter un certificado falso que sea de confianza para mí y dice pues no dejo la comunicación. Directamente error. Cojo Tor y ningún problema. Es una limitación también bastante estúpida. Y como tú comentabas puedo utilizar Tor o puedo utilizar otros mecanismos que simplemente me permitan que mi tráfico salga por otro sitio para llegar al destino. ¿Para qué la uso? Pues lo que hemos comentado ahora mismo. Para para lo que yo quiera por lo que yo quiera pero no ha habido ninguno de los casos que hemos comentado en los que yo no puedo utilizar mecanismos alternativos a Tor para conseguir exactamente lo mismo. Hay VPNs hay proxys hay distintos mecanismos que puedo utilizar para lo mismo. Con matices por ejemplo una VPN yo utilizo un servidor de VPN una VPN yo me conecto con mi IP el servidor de VPN conoce mi IP ¿Qué pasa si tienen un requerimiento y les dan mi IP? Directamente tienen mi IP me pueden señalar un servidor de VPN me puede señalar ¿Qué pasa en Tor? En Tor nadie me puede señalar ningún nodo tiene la información suficiente para señalarme. Estoy bastante más protegido con Tor quizá el único caso imprescindible de Tor es cuando quiero utilizar los servicios antes se llamaban servicios ocultos ahora se llaman servicios Onion los servicios propios implementados en la red Tor hemos dicho que Tor es como un subconjunto una capa que está por encima de internet puedo tener un servicio que esté dentro de la red Tor de manera que para llegar a él obligatoriamente tengo que entrar en Tor por esto se llaman servicios oscuros ocultos porque cualquiera en su casa no puede necesita instalar y descargar Tor es una cosa totalmente complicada vale fijaos esto es un servicio Onion es la página de Privoxy uno de los software que os he comentado que puedo utilizar para que las aplicaciones pasen por Tor Privoxy tiene su información en una web en la internet comercial pero también tiene su información en un servicio Onion este es el servicio Onion que tiene montado Privoxy es decir su servidor web dando servicio en la red Tor fijaos como son las direcciones de la red Tor inmanejables incomibles y como este es el navegador de Tor es capaz de ponerme aquí este iconito una cebollita diciendo oye estás accediendo a un servicio de la red Tor los servicios de la red Tor ahora vamos a ver sus implicaciones los nombres que utilizan son cuando quieras ya los nombres fijaos que son inmanejables ni puedo recordarlos ni me dan ninguna información los nombres de NS esta es la versión antigua y la versión moderna es lo mismo pero en vez de con perdón por aquí en vez de con 16 caracteres con 56 caracteres son nombres inmanejables y no se utiliza el DNS para estos nombres esto no tiene resolución DNS cada uno de estos nombres no hay una IP que responda es el protocolo el que me lleva al servicio esto es un mapa de los servicios de la red Tor hace un tiempo hace unos meses este creo que es de marzo y hay una empresa una gente que los ha clasificado los ha catalogado y los parecidos los junta y los une con líneas si hacemos un zoom de este mapa fijaos pues este es un servicio en la red Tor este es otro este es otro hay distintos pero todos estos son iguales o son el mismo entonces aquí ya tenemos un primer problema cuando yo en la internet comercial entro en la página de Gmail pues tiene un aspecto ¿cuántas webs puede haber de Gmail con el mismo aspecto? pues todos creemos que hay una y todo lo demás son phishing ¿qué pasa en la red Tor? ¿cuál es el bueno de todos estos? ¿hay alguno bueno? no lo sabemos muy complicado me voy a saltar como protege Tor a los servicios porque no tengo tiempo simplemente os diré que cuando accedemos a un servicio en realidad estamos haciendo un circuito nosotros un circuito en la red Tor es decir tres nodos estamos saliendo saltando por tres nodos pero el propio servicio también hace un circuito en la red Tor es decir que cuando nosotros accedemos desde un cliente a un servicio en la red Tor pasamos por seis nodos de Tor ¿por qué pasamos por seis? porque la red Tor nos quiere proteger a nosotros como usuarios pero también quiere proteger al servicio de manera que no sea fácil saber dónde está ese servicio ni provocarle un ataque de negación de servicio tumbarlo cerrarlo o hacer cualquier cosa ¿vale? los servicios dentro de la red Tor también están protegidos y también van a utilizar circuitos dentro de la red Tor ¿vale? así que cuando vea un servicio paso por seis nodos tres los conozco yo y tres son desconocidos porque los utiliza el servicio este es un servicio un buscador de servicio Tor fijaos esta es su URL esto no me dice nada y para intentar facilitar la vida de los usuarios lo que hicieron algunos servicios es buscar nombres donde el prefijo tuviera algo que ver con el contenido tampoco sirve de nada esto no nos ayuda a nada y lo único que puede ayudar en la red Tor para que yo esté tranquilo fijaos que esto es un dominio onion tiene un prefijo en esto es el New York Times pues el prefijo fijaos del New York Times pero esto no es nada esto lo podría haber hecho yo pero lo importante aquí de este servicio es que aunque voy por la red Tor tengo un certificado de validación extendida que me dice que estoy hablando con la empresa New York Times y esto a nivel de usuario igual que la internet comercial en Tor también los certificados de validación extendida son los únicos que me ofrecen la garantía de que estoy hablando con quien quiera hablar vale para acabar os he dicho quizá lo único importante o imprescindible de la red Tor son los servicios que están aquí dentro dentro de la red Tor para eso tengo que entrar en la red Tor tampoco es cierto del todo fijaos que puedo buscar servicios de la red Tor desde la internet comercial por ejemplo en este buscador o incluso hay proxys que me permiten desde la internet comercial ver el contenido que tiene la red Tor aquí tenéis este Tor to Web este ayer o esta semana no iba pero bueno hay distintas réplicas Tor to Web X y Z y en este caso fijaos como desde la internet comercial puedo ver la página de Pirobox y en Tor accediendo al servicio que está en Tor es decir que incluso desde una internet comercial sin entrar en la red Tor tengo pasarelas tengo proxys que me permiten ver el contenido de los servicios ocultos y perdonad por excederme en el tiempo pero este era el repaso que quería dar pues es muy complicado porque esas direcciones fijaos como consigo yo la dirección no sé de Renfe pues Renfe es muy conocida renfe.com o era renfe.es bueno no lo sé como la consigo la he visto en un folleto la he visto en la tele como consigo las de Tor hay buscadores de servicios en Tor ah como monto un servicio como monto un servicio registras pones el DNS mucho más sencillo si no me preocupa que dirección tengo dejo que el propio Tor genere esa dirección esa dirección porque es tan fea porque es un hash de la clave del servicio entonces yo quiero montar un servicio en Tor es trivial levantar servicio y él va a generar unas claves y a partir de las claves se genera el hash que me da el nombre al servicio si ese nombre no quiero que sea aleatorio entonces yo primero voy a generar claves hasta que obtenga un nombre que me interesa me gusta este nombre pues me quedo con este y con esas claves levanto el servicio ¿vale? no necesito ni registro no hay DNS no hay nada no, no no lo ha puesto delante lo que se hace es esto se va para atrás así si yo quiero conseguir que mi dirección la parte inicial tenga sentido sea un prefijo con sentido lo que hago es o a mano yo por ejemplo lo hago a mano y si no quiero hacerlo a mano con programas estos programas salen otro escalón ¿qué hacen? empiezan a generar claves para ver ese hash cómo sale entonces voy generando claves un millón de claves dos millones de claves tres millones de claves y de todas esas algunos hash empiezan por wiki empiezan por niw y me quedo con el que me interese con el que me parece más apropiado ¿puede haber colisión de hash? sí pero cuando tú vas a publicar un servicio tienes que publicarlo en el directorio de Tor si cuando vas a publicar el servicio hubiera una colisión tú no puedes publicarlo si hay colisión de hash es porque hay colisión de claves es decir que hay dos servicios que han utilizado generado las mismas claves para eso utilizamos claves de 2048 para que la colisión sea mínima o no haya ¿alguna cosita más? no, pues nada gracias por vuestro consejo aplausos 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 aplausos